Pura vida, bendiciones. Soy su amigo Nelson Singer desde Ciudad de Guatemala y para mí es un gran honor el poder compartir esta información y llegar hasta donde tú estés. Quiero contarte que este 28 de agosto estaremos realizando nuestro primer taller de canto en la iglesia Centro Abimamiento Pentecostés de las Asambleas de Dios, que está ubicado en Guapiles Diagonal a la antigua municipalidad. Así es que si tú estás cerca de este lugar puedes acudir y llegar a las 2 de la tarde. Estaremos iniciando nuestro taller donde hablaremos sobre técnica vocal, dirección de alabanza, expresión corporal, ensamble coral, composición e imagen. Será un tiempo precioso. Es entrada gratuita así es que no te lo puedes perder. Para mayor información puedes comunicarte al 8678-0040-8678-0040. Ahí te puedes comunicar con Willy. Él estará atento a tu llamada. Así es que por favor no se pueden perder de este taller de canto que se realizará con todo mi corazón, con todo mi amor. De verdad les aprecio mucho gente de Costa Rica. Gracias por estar pendientes de mi persona y espero que este taller sea de bendición y de edificación sobre todo para el reino de Dios. Y sobre todo que aprendamos a hacer las cosas para Dios con tanta excelencia como Él se las merece. Así es que gracias y bendiciones desde Guatemala. Los veo por ahí el 28 de agosto. Bendiciones.